Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós, la playa me está esperando Porque soy como soy, sin razón me desprecio Porque dices que vivo entre gente que no es de tu altura No me dejas cantar en tus rejas, como otros se cantan Ni me dejas gritar que la quiero con mucha ternura Ahí estuvo, ya, ya Mis amigos, voy a retocar Lo que a muchos pudieran pasarle Tuve novia y ahora ya es mi esposa Su familia no dejan de odiarme Tuve novia y ahora ya es mi esposa Su familia no dejan de odiarme Yo la quise y la sigo queriendo Ella siempre ha sido mi mujer Es la madre de todos mis hijos Y es la dueña de todo mi ser Es la madre de todos mis hijos Y es la dueña de todo mi ser Para todas las mamis del Facebook una romántica A ver qué romántica les ha de gustar las mamis del Facebook Que te extraño cada día más No dejo de pensar en ti, mi amor No dejo de pensar en ti, mi amor Que te extraño cada día más Y hoy quiero decir la verdad Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que seas para siempre mi felicidad Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero